Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muchísimas gracias. Gracias por accesar a mi canal. Gracias de todo corazón por suscribirse a mi canal, a todas las personas que se han suscrito. Quiero darles las gracias de corazón encarecidamente. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito. Si tú aún no te has suscrito a mi canal, te invito, te invito a que te suscribas, a que le des like, a que compartas y que actives la campanita porque voy a subir muchísimos videos de muchísimo interés para ti. Bueno, pues el día de hoy quiero hablarles de las camisetas o playeras blancas. No sé cómo le digan en el área donde tú vives, pero bueno, se les conoce como camisetas, como playeras, es color blanco. Y bueno, yo las utilizo, un servidor las utiliza más por moda que por ropa interior y definitivamente me encanta lucirlas con chamarras, me encanta lucirlas con chamarras tanto de mezclilla como de piel. Y bueno, sensacional, sensacional también con camisas casuales. Y bueno, quiero mostrarles que tengo una grata sorpresa porque bueno, pues fui a la tienda oficial de la COS y me encontré por fin, por fin con una playera blanca que en verdad, en verdad reúne todos los requisitos que un servidor necesita para estar satisfecho. Con una prenda blanca de algodón, con una camiseta de algodón. Y bueno, pues miren, si ustedes se dan cuenta, el cuello está totalmente firme, está de una manera muy resistente. A mí me gusta que el cuello esté cerradito, que no se cuelgue con las lavadas. Y miren, ustedes podrán apreciar que este cuello está firme, está grande y está con una costura de altísima, altísima calidad, con muchísima sutileza, si ustedes lo checan. Pero bueno, esta es una playera original, la COS. Se están vendiendo muchas en internet. Y bueno, quiero comentarles que tienen que checar que reúna todos estos requisitos para que ustedes sepan que tienen una playera original, la COS, porque se están vendiendo muchas en internet y la verdad, la verdad, la verdad, como que de muy dudosa procedencia. Vamos a checar lo que es el etiquetado. Aquí para empezar aparece este etiquetado de la COS, regular feed. Ajá. Tienes que checar que diga Made in Perú. Made in Perú, donde se fabrica el mejor algodón del mundo. Y por consiguiente, ahí es donde se confeccionan estas prendas originales de la COS. Bueno, pues, para empezar, te lo tienen que dar en esta bolsa original de la COS. Pero tienes que checar este punto. Miren, vean este etiquetado. Ajá. Vean cómo tiene el cocodrilo. En una manera muy presentable, en un plástico muy firme. Ajá. Ahí se ve clarísimo. Aquí puedes checar también. Vamos a checar lo que es el etiquetado impreso. Aquí viene su precio. El costo de estas playeras podría parecerte muy caro, pero por la calidad se paga solita por la durabilidad. Porque, bueno, un servidor utiliza muchas camisetas blancas y en muy corto tiempo el cuello se vence. Y te vas a dar cuenta en este cuello firme de muchísima calidad de la COS, que no se te va a vencer con las primeras lavadas. Va a tener una durabilidad excelente. Bueno, pues, mira, checamos el etiquetado, el etiquetado impreso. Ya vimos que debe de tener muchísima, muchísima calidad. Aquí percibe lo que es el relieve que tiene este etiquetado. Ya vimos que debe de tener un cocodrilito. Aquí está el cocodrilito. Miren, véanlo, chiquenlo, véanlo, cómo está sensacional. El cuello ya lo vimos con muchísima firmeza. El algodón se siente súper suave. Se siente súper, súper resistente al tacto. Ustedes vamos a hacer una prueba. Voy a poner los dedos por debajo del algodón. Que se siente súper suave, se siente en verdad muy firme. Vean, y no se trasluce absolutamente para nada. Estamos hablando de un algodón de alta, alta calidad. En verdad, definitivamente esta prenda, la COS, es de alta calidad. Por eso debes de checar, debes de checar estos puntos importantes. Para que, bueno, no te vendan una prenda que no es original. Que no te vendan una prenda falsa, sobre todo por internet. Ahora, miren, vámonos a lo que es el cocodrilo. Miren, tiene el cocodrilo en un tono gris. Muy sutil, entre tono blanco y gris. Con su perfecto perfil, exactamente. Tiene un cordoncito maravilloso, sensacional. Esta camiseta o playera original, la COS. Debes de checar eso porque, bueno, se están vendiendo muchísimas por internet. Y no reúnen estos requisitos. Ajá. El etiquetado tiene que estar totalmente validado por la marca original, la COS. Entonces, aquí vemos, ajá, aquí vemos el etiquetado impreso. Y, bueno, está, está sensacional. Ahora, quiero que cheques lo que es la bolsa. En esta bolsa original viene la bolsa serigrafiada de la COS. Ajá. Ahí vas a ver perfectamente cómo brilla, cómo tiene cambios esta bolsa original. Esta es una prenda original. Así es, que tienes que checar, tienes que checar estos puntos cuando tú adquieras por internet. Hay unas camisetas que se están presumiendo que son originales, que son original la COS. Debes de tener muchísimo, muchísimo cuidado. Tienes que verificar estos puntos importantes para que no te la vendan como original cuando no lo es. Hay muchas ventas en internet que no son originales, sobre todo en este caso las prendas la COS. Aquí se ve el algodón de altísima calidad con un blanco muy brillante, la costura muy precisa, muy exacta y su cuello, su cuello definitivamente firme y sensacional. Bueno, si te gustó esta información, si te gustó este video, por favor suscríbete, suscríbete, dale like, comparte para que pueda seguir subiendo videos como este, para que tengas información en cuanto se refiere a marcas originales. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.